¡Suscríbete al canal! La poli voy con la gran familia y no quiero una lealtad hipócrita Critiza la pienta mi salte de mi vista He tenido que levantar la mirada Veo rabia derramada en tinta es por eso que me fallan Me he puesto bien puesto a rebasar mis límites Mientras se enfocan a tirarme a mi Y en como poder sobresalir Por algo el mando lo tiene la familia Responsabilidad no traerlos como niños Y sé que si la cago muchos me van a seguir Y dejar algo que se empezaba a construir Y dejar algo que se empezaba a construir Una vida buena enredada en malos pasos Por contar muchos casos Lleno en los hogazos Con la frente en alto Aquí no se rompen, se rayan los pinches platos Quiero dejar de ver lo que los demás de mi quieren obtener No pierdo la fe, el café, ni la tierra, ni los pies Se enloquecen porque me costó Enloquecen por lo que aporto Diles que no aborto, estar hip hop hasta las copas Con toda la tropa Cuidando de la cuica En risaca, shock, despica, entortiblom Presa, ataca, progreso, la clica sin imitación Desde una habitación, un rincón sin invitación A mis inicios en spot Han costado los cimientos Levantar una muralla WSR, gracias, falla Sabes que aquí no hay falla Más que siempre letras que respaldan La levanto, represento Una gran familia sobre el pavimento Que a pesar de cada golpe Siguen en el movimiento Dando hasta el último soplo de aliento Una vida buena enredada en malos pasos Por contar muchos casos Lleno en los hogazos Con la frente en alto Aquí no se rompen Se rayan los pinches platos Aquí no se rompen Se rayan los pinches platos Hay cosas que me han pasado Que me llevaré hasta el panteón Otras que te estancan Hasta que abré los ojos Quieres paz Sin luchar El mundo no funciona así Tuve que caer para entender Que te agarran el pie Cuando das la mano Se dedican a ofender Y me llamaron hermano No, no, no confiaron En mí En mí No, no, no confiaron En mí En mí Y hoy se les agradece Aquí no se rompen Se rayan los pinches platos Aquí no se rompen Se rayan los pinches platos O Ayúl Ayúl En mí Gracias por ver el video.